Música Hola que tal chicos, como estan? Bienvenidos al canal con un nuevo video La verdad esto ya es del año pasado Que bueno chicos? Ah no se se juca verdad? No que onda que tal como estan? Oigan este, se que ha pasado mucho tiempo de que no hemos subido el video O no he subido el video Y pues la razón es simple Te hago flojada, no quiero subir cualquier cosa Pero este motivo lo amerita Porque si vieron el video anterior fue la propuesta de matrimonio Dijo que si, no trae el anillo, quien sabe por que Porque no quiero que me agarre hoy Exacto Y pues bueno, ahorita entramos a un concurso aquí en el estado de Morelos Que precisamente es para ganarse una fiesta Tu boda, tu pachangón Así que nos piden un concurso En el cual vamos a estar participando 21 parejas Son 21 Entonces va a haber varias dinámicas Y pues el ganador va a ser elegido por jueces También cuenta el que tengan mas creatividad Más likes en las fotos y todo Así que nuestro reto fue conseguir tomar 10 fotos En iglesias diferentes Entonces vamos a la siguiente Estamos aquí caminando Ya llevamos una Por aquí dejo la foto Y ahora vamos a la siguiente Así que ahorita los veo Pues bueno, creo que ya queda la fotografía ¿Tú que piensas chica del canal? Sí, se ve muy bonito No sé si se pueda apreciar bien Más o menos Ahí se puede ver Siguiente parada El Calvario ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama esta? Guadalupita Está al lado del parque Mechor del campo Ahora al Calvario Y de ahí No sé A esperar a un amigo fotógrafo A las 5 de la tarde Para que nos tome otras 3 más Ahí cerca de Ahí en la catedral Más bien Nada más Nada más Vámonos Pues bueno Ya acabamos la sesión fotográfica Y ya se oscureció Eso sí pueden ver ¿Qué tal la sesión fotográfica? Muy bien Super Ya tenemos parte del staff ¿Qué onda? Ella va a estar invitada a la boda Sí Va a llevar la vajilla Nosotros ponemos vajilla Ahí está Si quieren invitarla a la boda Les va a llevar vajilla también No, tranquilo Tranquila, vieja Tranquila, vieja Intentando hacer una fotografía Que se ve allá del fondo la iglesia No te muevas mucho Ay, no te muevas mucho Amor No, llevas a mí Y así es como intentamos una buena foto No te muevas mucho Estás así Pobre que estoy temblando Esto va para los bloopers Esto va para los bloopers Y así es como intentamos un roo Y así es como intentamos un roo Y así es como intentamos un roo Y así es como intentamos un roo